Amanecí otra vez En tus manos van a seguirte amando todavía Y despertaste tú casi dormida Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Pero callé tu boca con mis besos Gracias.